hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a marvel strike forces bueno pues aquí sigo defendiendo mi ciudad contra los malotes y ojo a ese evento de entrecruzados fragmentos de crossbone últimos ha traicionado a crossbone ayuda con una vengarse y a cambiar se unirá a tu equipo strike bueno vamos a echar un vistazo es para el nivel 4 dejo solo a el extra fuera y a luchar estamos recibiendo informes sobre el robo de un banco en el centro lleva a tu equipo e investiga un atraco en serio en medio de una invasión alienígena interdimensional crossbone se está involucrado fue uno de los primeros agentes de hidra en trabajar para los invasores es importante pues ahí aparecen cuatro malotes no me he quitado dos de en medio con un ataque fantástico de spiderman muy bien solo queda uno y ahí estamos no deberías estar maquinando planes de dominación mundial en vez de robar bancos yo no trabajo para los invasores me traicionaron y a toda hidra de hecho su escuadrón de lavado de cerebro aparecerá en cualquier momento para secuestrarme escucha me uniré a extra y que te ayudaré a luchar contra ellos si me proteges de su escuadrón dame un solo motivo por el que debería confiar en un mercenario traicionero de hidra como tú solo uno jajajaja para empezar conozco muy bien el tinglado del enemigo códigos procedimientos lugares de transporte además sabes que soy un buen luchador vamos a darte autorización de seguridad muy buena victoria y a ver como sigue esto de crossbones bueno 45 orbes fragmentos de crossbones y por lo tanto recluto un nuevo personaje para mi ejército de strike aparece con 73 de poder de 2 estrellas con los ataques puñetazo de pistón e ira fenomenal porque le voy a entrenar hasta el nivel 7 el poder ha llegado a 137 y le puedo equipar todo de la categoría 1 y la autorización de seguridad el comunicador seguro los pistones de puño el telebeta el manual de tácticas de strike y el suelo 612 le mejora a crossbones y tiene un poder de 181 fenomenal el siguiente ya hemos luchado en crossbones el bandido pero ahora en el siguiente combate es moviendo el esqueleto también para niveles nivel 4 voy a quitar a el soldado de shield para colocar a crossbones y listo con un poder de 963 vale ya me he unido a strike ahora tenéis que protegerme del escuadrón de secuestro y lavado de cerebro un trato es un trato pues a luchar contra estos cinco enemigos vamos a prepararnos porque han comenzado bastante fuerte esta vez vamos allá a ver si este ataque de spiderman es fructífero bastante bien vamos a ver contra esa defensa y aquí tenemos voy a golpear a este de aquí al devastador artillero con nuestro nuevo recluta que ha provocado ha hecho bastante daño ese ataque y nos quedamos ante dos enemigos perfecto gran golpe y ahí estamos vale estás a salvo ahora cuéntanos todo lo que sabes sobre los invasores un segundo tengo que hacerme a la idea de que soy uno de los buenos no eres uno de los buenos solo eres el mal menor no ala que bien se te da hacer que uno se sienta especial pues magnífica victoria para seguir avanzando en este evento cinco fragmentos más de crossbones y seguimos avanzando han pinchado en hueso también para cinco fragmentos de crossbones para niveles cuatro el mismo equipo 963 de poder el primer paso de los invasores es aliarse con organizaciones malvadas para que rapten héroes atrapan a los héroes en esos orbes y los envían por los portales para corromperlos a ver se lo adivino luego traicionan a los malos y también los convierten exacto obviaron ese detalle en la presentación inicial del plan por eso vamos a interceptar un cargamento de orbes como venganza y eso significa luchar contra estos cinco enemigos bueno 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 que crítico de Spiderman para cargarme a tres enemigos en una jugada vamos a por el penúltimo y ahora ya solo queda este tirador de hidra un buen puñetazo y una buena patada para eliminarlo ahora tenemos que seguir el rastro hasta el almacén al que envían estos orbes por el portal estás disfrutando con esto se te ve en la cara tapada fastidiar a los tipos que me prometieron el mundo y luego intentaron lavarme el cerebro si lo estoy disfrutando muajajajajaja seguimos adelante con otra nueva victoria y esos cinco fragmentos de crossbones y atención porque ya la próxima lucha es en punto negro para niveles 20 una pena porque yo solo soy nivel 13 pero me lo estoy pasando genial vamos con esos objetivos diarios que es un entrenamiento de personaje para subir al nivel 14 más cerquita de ese nivel 20 que exige el evento y equipar un artículo quedan un montón de cosas por conseguir en este juegazo que iremos viendo en próximos capítulos de momento aquí lo voy a dejar por hoy esperando que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque ya lo sabes aquí sigo jugando e investigando Marvel Strike Force hasta luego y y y y y e y y y Gracias.